Hola, buenas, yo soy Carmen, yo José, encantado. Hoy es mi primer día, a ver si me enseñas un poquito cómo funciona esto. Pedro, vengo de allí mucho. Buenas, ¿qué va a ser? 20 euros. Vamos allá, primer día en el curro. Aquí voy a hichar un poquito de nuevo té. Yo tengo más práctica. Buenas, buenos días. ¿Qué va a ser? 40, por favor. ¿40? Muy bien. Dime. Por el jugador de baloncesto, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, en verano, es que tenemos tiempo libre y bueno, he venido a echar aquí unos... unos ganar unos eurillos extra, aquí con unos amigos y tal, la gasolinera, y bueno, hasta que comencemos la temporada, pues... Nada, pues está muy bien. Sí. ¿Qué, has abonado o qué? Sí, sí, soy abonado. ¿Sí? Ah, muy bien, coño, muy bien. ¿Y qué? ¿Ya te has abonado la próxima temporada o no? Pues no, todavía no. La verdad que lo tengo pendiente. De verdad, este año en Europa yo se lo va a pasar muy bien. Este año a ver si nos mantenemos ahí y en Europa conseguimos algo muy bonito, que sería pasar de fase y poco a poco. Bueno, pues nada, entonces si eres abonado, si eres abonado, tienes tarjeta de descuento. Eh, sí, bueno, pues tengo el... Claro, esto ya... El tarjeta de abonado. Claro, muy bien. Es la de la temporada pasada, pues bueno. Bueno, pues muchas gracias por un viaje. Nos vemos en el palacio. Y suerte. Gracias, salud. Buen coche, ¿eh? Me gusta. Sí. Pero le digo una cosa, el combustible de esta gasolinera es muy puro. Tiene ninguna impureza. Están otras y lo mezclan. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué? ¿A usted le gusta el baloncesto o no? ¿Cómo? ¿Le gusta el baloncesto a usted? Sí. ¿Sí? Pues mira, esto es una cámara oculta. Ajá. Porque yo soy, yo soy jugador de baloncesto, aquí de Lucamurcia, soy el capitán. Y bueno, estos son unos patrocinadores nuestros, que son una gran gente. Entonces le eché, le eché, le eché a usted de gasolina. No, muchas gracias. Nada. Bueno, hasta luego. Bueno, la verdad que tuve buen maestro, ¿no? Yo creo que la chica que me estuvo ayudando me lo explicó toda a la perfección. Y bueno, tampoco es muy difícil, pero sí que tiene sus pequeños detallitos para no liarla, ¿no? Aunque es cierto que hubo un cliente que se fue con diez céntimos menos de diésel. Pero bueno, yo siempre barro para casa. Vicente es una persona que lleva mucho tiempo ya ligada al club. Es un amante de baloncesto y bueno, siempre ayuda al club. Y a nosotros no nos cuesta nada venir aquí echar una mano y recomendar a los murcianos la mejor gasolinera de toda la región, ¿no? ¡Buenos días! ¡Papá! Papá! 7